Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de la semana del Servicio Informativo de TVCOP. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, como todos los días, compartiendo este segmento de noticias locales. Tenemos hoy sobre nuestra ciudad el cielo mayormente cubierto, llegó la lluvia, bastante lluvia hacía rato, ya que no llovía tanto aquí en la ciudad. La temperatura máxima de 9 grados, la densidad del viento es de 6 kilómetros en la hora, las ráfagas de 8 kilómetros en la hora en dirección oeste. Y continúa el tiempo inestable, lo habíamos dicho en el día de ayer, según el pronóstico de la IC, vamos a tener una semana con tiempo inestable, lluvias, nevadas en la cordillera, algo de viento también, así que bueno, una semana bien de invierno. Y a propósito, que ya comenzó la temporada en muchos lugares, en muchos centros turísticos de nuestra provincia, así que más que lluvia, en algunos lugares se están esperando nevadas. Así que bueno, acostumbrarnos al frío. Vamos a hablar de las noticias locales. Y en el día de hoy dialogamos con la concejal Marisa Muñoz, del bloque del MPN, quien se refirió al proyecto de resolución para modificar el artículo número 10 del reglamento interno que prevé la licencia de los concejales. Y podemos decir que todo esto surge con la situación de la concejal Betty López, que lleva ya varios meses de ausencia en el legislativo. Y con este proyecto, con esta modificación, en realidad, no es que se quiera prohibir la presentación del certificado médico, porque nadie está exento de poder enfermarse o de necesitar un certificado médico, sino que sean 60 días al año los que puedan cobrar. A partir del día 61 puede continuar con un certificado médico, con una licencia, pero sin percibir remuneración hasta tanto se vuelva a presentar al Consejo Deliberante. Escuchamos a la concejal Muñoz que nos cuenta los detalles. Nos encontramos con la concejal Marisa Muñoz, del bloque del MPN, que junto a los otros tres concejales del mismo bloque han presentado este proyecto para regularizar el tema de las licencias aquí en el Consejo Deliberante. Un proyecto de resolución para modificar el artículo 10 del reglamento interno respecto a las licencias de los concejales. Marisa, ¿no? Sí, bueno, buenos días chicos, gracias por estar, siempre estar presentes en cada actividad que estamos realizando desde el Consejo Deliberante. Bueno, la verdad que es así, Noe, nosotros nos vimos en la intención de presentar la modificación del artículo 10 del reglamento interno, dado que no está fijado o reglamentado las licencias que nos podemos tomar nosotros como concejales con goce de haberes o sin goce de haberes, no estaba bien en claro. Esto nace a partir del vivo ejemplo que tenemos acá de la concejal Betty López, que todo el año pasado en un porcentaje casi del 70%, te puedo decir, no estuvo presente en el Consejo Deliberante, en las sesiones, ni siquiera en las comisiones, que recuerda ha estado en dos comisiones presentes y sin ningún aporte. Ella todo el año pasado estuvo sin venir al Consejo y sin participar y sin hacer aportes y este año directamente ya no ha venido y está cobrando la remuneración que fija la carta orgánica por ser concejales, ¿no? Aparte de esto, también lo cobra la concejal que en este momento está supliendo su lugar acá en el Consejo Deliberante. Esto no nos da garantía el reglamento así como está hoy, porque cualquiera de nosotros puede estar un año, dos años o tres años sin venir al Consejo y estar cobrando. Me parece que es una falta de respeto al Poder Ciudadano, al vecino, es una falta de respeto porque nosotros estamos acá designados y elegidos por los vecinos. Esto es así y que nosotros no estemos cumpliendo con nuestra labor, deja mucho que desear. Y la verdad que caemos todos en la misma bolsa cuando no es así, porque nosotros diariamente estamos comprometidos con la responsabilidad que nos han brindado nuestros vecinos y también vemos a otros concejales también trabajando de la misma manera cuando hay una persona que no está cumpliendo con su labor. Nosotros sabemos que han sido títulos de varias noticias lo que ha hecho la concejal Betty López y me parece que no nos merecemos como ciudad tener este tipo de representantes. Marisa, ¿qué dice el artículo 10 o cuáles son los motivos por el cual ustedes podrían faltar? Uno sería con certificado médico y qué tiempo tienen para el certificado médico. Eso es justamente lo que falta. Dice que vos podés faltar presentando un certificado médico o causa justificada, pero no te da un tiempo determinado. En esta modificación que nosotros presentamos como proyecto de modificación del reglamento interno, nosotros ponemos pautas y tiempos y plazos que no está especificado hoy en el reglamento interno que tenemos en el Consejo Deliberante. Si vos me permitís, te puedo leer alguno de los incisos que nosotros presentamos de la modificación. Dice que el cuerpo al acordar una licencia establecerá si debe o no concederse con goce de retribución. Depende de lo que sea presentado. En este caso, nosotros creemos que la concejal en cuestión, ella puede optar por la jubilación y no hacer un uso de parte de un recurso del Estado. Nosotros bien sabemos de que nadie puede estar cobrando sin trabajar. Y menos cuando somos electos por el pueblo, la responsabilidad es aún mayor. Creemos que no está dejando bien que hablar al Consejo Deliberante en su totalidad. Además, hay un punto también que es importante para tenerlo en cuenta, que ustedes son concejales, no son empleados de planta permanente. Esto obviamente cambia todo. Sí, claramente esto es así. Nosotros creemos, también lo fijamos en la modificación del artículo, que es hacer un aporte al reglamento interno que hoy no está fijado, como te decía recién, que no hay plazos establecidos y en cada caso la situación es diferente porque puede ser por maternidad también. Y nosotros también en eso, el aporte que hacemos es directamente a que se maneje de la misma manera que se maneja el estatuto, porque es una vida y bueno, es diferente. Ahí son 90 días. Por enfermedad son 60 días por única vez en el año. Cosa de que en este caso no ha pasado, ha pasado casi todo el año con certificado médico y lo que va de este año también. 60 días podrías cobrar con certificado médico, a partir de los 60 días no. No, 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 no. En el caso de que no tenga, o que se evalúe, que se estudie, o de paz, ahí sí que se considere como cuerpo legislativo, que nosotros lo consideremos en su totalidad, porque le pase a algún concejal, ni Dios lo permita, ¿no? Y que le pase que tenga alguna enfermedad y que no reciba otra remuneración, sí, pero se evaluará ese caso específico en el cuerpo en su totalidad. Bueno, y es importante también hacer este seguimiento, ¿no?, porque nadie está exento de poder enfermarse, de tener un problema, pero bueno, un seguimiento por ahí es importante para lo que se pueda mostrar también al pueblo, ¿no?, que está viendo claramente que en este caso, como mencionabas vos, la concejal López, no ha estado desde principio de año. Claro, esto ha sido terrible, terrible para nosotros y para las arcas también del Estado municipal, ¿no?, porque nosotros estamos hablando de cuidar nuestros recursos genuinos, que prácticamente no queda nada del presupuesto municipal, todo está abarcado a los sueldos de los compañeros municipales. Imagínate que nosotros hoy estemos pagando doblemente un sueldo a una persona que no viene a trabajar y que no cumple con su función. Eso es terrible, nosotros lo vemos así y por eso hemos presentado el proyecto, para no permitirnos ni a nosotros, ni a propios, ni a extraños, que se pueda seguir manejando de esta manera los recursos. En el caso de Fuerza Mayor, que es el certificado médico únicamente 30 días por año calendario, ¿qué engloba Fuerza Mayor? Fuerza Mayor puede ser que tengas algún familiar enfermo o que te suscite algo. Que sea directamente... Claro, que directamente con voz. Pero que se pueda justificar también. Que se pueda justificar, entonces, bueno, porque hoy no dice nada, hay un vacío en esos artículos, hay un vacío que no está estipulado, entonces no podemos decidir ni decir el reglamento dice esto o dice el otro. Ha pasado y tenemos claros ejemplos del año pasado y este año, en donde no podemos decidir. En donde nosotros también creemos que no somos médicos, ¿no? Pero creemos que la fractura de una muñeca no impide que vos vengas y trabajes en las comisiones y en las sesiones. Es la fractura de una muñeca. La rehabilitación la harás, pero no te impida que vos puedas hablar o caminar o... Porque también la hemos visto en la calle a la misma concejalía. Nosotros, me hago cargo de lo que digo, a nosotros directamente nos pone muy mal esta situación. Nos pone muy mal porque tranquilamente puede andar ella cobrando sin venir acá a cumplir sus funciones y nosotros sabemos, diariamente estamos poniendo la cara con los vecinos acá. Corremos un montón de riesgos en situaciones donde nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas porque viene mucha gente y nosotros también sacamos de nuestro bolsillo para acompañar o apoyar y ella en este momento no está haciendo nada, no está haciendo nada por lo que se le ha... No hay proyectos tampoco presentados por la calle. No, no hay proyecto ni siquiera un aporte, más de levantar la mano cuando venía en sesión y que venía únicamente a la sesión a levantar la mano. La verdad que eso deja mucho que desear y no nos hace bien a ningún cuadro político de nuestra ciudad y de ningún lugar. Estas cosas no nos hacen bien y habla mal de la política. En este caso nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso y no vamos a ser cómplices tampoco de esta situación. Marisa, bueno, recuerdo que hace un tiempo atrás se dio la misma situación con el concejal Pedro Latte que estuvo ausente 15 días, no vino ese mes y bueno, se cuestionó, incluso en los medios y la sociedad cuestionó esto, no decir, bueno, cobrar sin haber estado en la banca. Bueno, la concejal López ya lleva mucho más tiempo. Sí. ¿Eso es lo que les indigna a ustedes? No, mirá, déjame aclararte, no, que nosotros no lo vemos como que es la misma situación. No es la misma situación, ¿por qué? Porque el concejal Olate en su momento, el compañero cuando asumió, él está de suplente, no es un concejal titular que no vino nunca a trabajar. Él es un concejal que era el que seguía en la lista cuando el concejal Osvaldo Veroíza presentó un certificado por 30 días. Nosotros creíamos que era conveniente no dejar la banca sin un suplente, se llamó al concejal Olate, en ese transcurso de que se presenta el certificado médico y se lo llama, ya se pierden dos semanas. Cuando asume, al próximo jueves no hubo sesión. El próximo jueves del que no hubo sesión, que ya era la última sesión que tenía que venir, no vino. O sea, que él estuvo 15 días a partir de la asunción ocupando el lugar del concejal Veroíza y esos días no los cobró. Esto nunca se aclaró ni se dijo y te agradezco la oportunidad también porque no es el mismo caso, no lo podemos considerar así porque Olate no era un concejal titular, era un concejal que asumió por un momento una instancia donde el concejal Veroíza tuvo un problema de salud. Que fueron 30 días del certificado del concejal Veroíza. Cuando se trata esto en sesión, nosotros decimos y pedimos de que asuma el concejal siguiente. El cuerpo en su totalidad nos acompañó en esta situación, vino a la asunción, estuvo presente. Al próximo jueves no hubo sesión, porque no recuerdo si era feriado, que es lo que pasó. Al próximo jueves no vino. No es la misma situación, no es lo mismo y él esos 15 días que era un proporcional que tenía que cobrar, decidió no cobrarlos. Así que gracias por dejarnos aclarar porque es algo que nunca quedó aclarado, pero fue así la situación y la verdad que nosotros consideramos que no es de la misma manera y si hubiera sido así tampoco nosotros hubiéramos permitido de que él hubiera cobrado meses si estuvo sin trabajar. En lo que va del año, ¿cuántos meses ya lleva la concejal López ausente? Y a partir del inicio de las sesiones legislativas, de las sesiones del Consejo de Liberantes a partir del primero de marzo. Enero-febrero nosotros estuvimos viniendo, todos los concejales estuvimos participando y viniendo, no hay comisiones ni hay sesiones, pero nosotros venimos al Consejo de Liberantes. Nunca apareció, nunca vino ya desde el año pasado, no había venido. En este año vino, no sé si el primer día de la sesión y luego no vino más. Ya presentó certificado y ahí es cuando ya asume la otra concejal, que es la concejal Andrea Calfuqueo. Bueno, que está haciendo, tiene asistencia en todas las sesiones, tiene presente. Sí, 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 bueno, sí, eso es lo que nosotros pretendemos, pero te hablo en general, no como Movimiento Popular Neuquino, te hablo como los cuadros políticos que estamos hoy. Es una buena forma de poder sesionar bien también, que estén todos los concejales. Totalmente, qué mejor que nosotros decir, bueno, venimos de consejos por ahí de otros tiempos y esta es una nueva generación, nosotros tenemos, hay concejales, somos por primera vez concejales muchos de nosotros y la experiencia tiene que ser enriquecedora y también dejar bien a los cuadros políticos. ¿Por qué? Porque la sociedad está pidiendo un cambio en la política y esto es de lo que nosotros estamos hablando. El cambio tiene que ser en que nosotros nos debamos a la comunidad que nos pidió y nos votó para que nosotros seamos sus representantes. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Marisa, ¿cuándo se trata este proyecto? ¿En la sesión del jueves? Nosotros ya lo presentamos, ya lo presentamos, el próximo, esto ya está en comisión, en la comisión de gobiernos ilegales y se va a tratar, nosotros lo pedimos, que se trate en la comisión de gobiernos ilegales del día martes. ¿Cómo ves, o cómo lo vieron ustedes este proyecto ante los demás concejales? La verdad que recién estábamos hablando, porque también estuvimos en la comisión de gobiernos ilegales y se trató el tema del juzgado de faltas, pero sí creo que vamos a tener una resonancia positiva con el resto de los concejales. Por ahí vamos a esperar, si quieren hacer algún aporte va a ser bienvenido, porque creo que todos nos tenemos que trabajar en conjunto y porque a todos nos va a afectar, en algún momento nos va a afectar, porque son cuatro años que nadie está libre de nada. Así que lo único es que nosotros pretendemos es ocupar los cargos con responsabilidad, con compromiso, y es para que la gente nos votó para que estemos acá y no estemos cobrando sin hacer nada. Marisa, para terminar, ¿cómo Tomás o qué opinión merece lo que salía recientemente que publicaba el gremio ATE? Porque junto con la foto que ustedes presentaron este proyecto, bueno, ¿hay una respuesta del gremio o quizás sea una provocación también? Sí, la verdad que el gremio de la única forma que actúa es provocando, porque no tienen otros fundamentos. La verdad que lo tomo como de quién viene, porque nosotros lo único que decimos es que traten de leer y de incursionar bien en el proyecto, porque una de esas concejales... ¿No leyeron el proyecto? Para mí no leyeron el proyecto, no lo supieron interpretar, pero nosotros como bloque estamos dispuestos con las puertas abiertas, si ellos quieren venir, los esperamos y les explicamos, porque no tenemos resentimiento ni nada, nosotros trabajamos para el pueblo y es así. Y así que tienen las puertas abiertas, si quieren nosotros se lo podemos explicar de qué se trata el proyecto y a qué nos estamos refiriendo. Por ahí a lo mejor ellos salen en defensa, porque bien sabemos de que acá hemos visto una foto hace poquito de la Intendenta Soledad Martínez, Darío Martínez, Bertoldi y al lado Quintriqueo, así que sabemos también de que, y lo mismo hemos visto los otros días también, a Benjamín Contreras, del gremio municipal, con Daddy Rubio, sabemos bien a quién ellos tratan de defender seguramente, porque la concejal esta tiene que ver con ellos, la concejal Betty López tiene que ver con ellos y viene de su núcleo, así que creemos que por ahí ellos actúan de esta manera y creerán que la gente los va a apoyar. Creo que ya se está terminando esto y la gente ya está tomando cartas en el asunto porque ya estamos cansados y reivindico lo que dijo mi compañero, no en su totalidad, pero sí en un gran porcentaje de que ya estamos cansados de que tengan a nuestros hijos de rehenes y que los que quieren realmente ver a un pueblo ignorante son los gremios, porque actúan de manera política y no de una manera responsable, lejos de defender a los compañeros trabajadores, lejos están hoy de defender el compromiso que tienen con los compañeros trabajadores.